¿Qué es este lugar? Estaba brillando contra un héroe hace un momento. Esto es piel de piedra y parálisis. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué mis habilidades? Ah, mis habilidades. ¿Desde cuándo este poder te pertenece? Todos tienen que pagar un mes. Te voy a especial por todo lo que estás comiendo. ¿Solo un sueño? No tengo heridas. El brazo derecho que colapsó debido a la depredación también está bien. ¿Qué es esto? Finalmente despertaste. Jugador Pan Soon-Hugh. ¿Quieres uno? Yo sí, por favor. Esta es la casa preparada por la asociación Alchemist. Es una respuesta al incidente del terrorismo. Gracias a ti, arrestamos a Ryuhei, que había caído en los trucos de los villanos. En comparación con la magnitud del ataque terrorista, muchas personas sobrevivieron. Muchas personas que están preocupadas por ti han ido y venido, empezando por tu familia, incluyendo al presidente de la asociación. Llegaron como locos y armaron un escándalo. Bueno, desde el principio vimos los resultados de las pruebas y no hubo un problema de salud. Pero temían que te atrapen los villanos o los periodistas, así que me quedé. Yo, claramente perdí la cabeza mientras luchaba contra Nero. ¿Qué demonios pasó? Así que tú también. ¿Qué? Yo también tenía curiosidad por eso. Haciendo flashba aquella cena. ¿Qué pasó? ¿Nero murió de un solo golpe? Además, ¿quién es él? Definitivamente es Kim, pero honesta en Hugh. Tú, ¿qué demonios lo hiciste a Kim? Esta aura. Este poder. Este es el límite ya. No puedes evitarlo. Me iré por ahora. Despierta, Kim. Hemos confirmado que hay sobrevivientes. Todos están inconscientes, pero sus vidas no parecen estar en peligro. Sin embargo, el paradero es de los otros villanos y de Nerende sigue siendo desconocido. Mierda. Kim. ¿Qué demonios pasó aquí? A los sobrevivientes que despertaron después de eso, les pregunté sobre la situación, pero... Todo el mundo solo recuerda que intentaste tener a Nero. Pero no recuerda nada específico después de eso. Es como si algo me hubiera interferido en su mente. Bueno, probablemente sea hora de un viñano. De todos modos, cuídate. Cuando llegue la información adicional, yo también me comunicaré contigo. ¿Te sobra de Nero todo esto? Eso no puede ser posible. No sé cómo se regeneró mi brazo. Claramente ya colapsado debido a la depredación excesiva. Y tal vez, Nero también esté involucrado con la depredación. ¿Qué? ¿Abrir la puerta? No era la igualdad para invocar monstruos. Además, si el maná requerido esto siento. Con mi mano alto al de 180. Oye, Kim. ¿Qué pasa? Vine un invitado más. ¿Quién? Ahora sí, me voy. Adiós. Vine a visitarte. Ding Yang-Hyu. Persona despertada de rango S. Jugadora de rango A. Escuché que estabas herido. ¿Estás bien? Oh. Dijeron que no había nada malo con mi salud. Dicen que salvaste a mucha gente en este incidente terrorista. Oh. ¿Acaso yo lo hice? Además de enfrentarte a dos personas de rango S. Esto... Pero no te vuelvas demasiado arrogante. Me pondré al tiempo contigo. Sí. ¿Para qué estás aquí? Para visitarte. Debería llamar a la policía. King Dang-Hyu. Al principio vine a verte porque me preocupaba que escuché porque estabas herido, pero... Estás completamente bien. Además, ¿qué es esta increíble energía? Se ha fortalecido desde la prueba de jugadores. Lejos de achicar la brecha se ha agrandado. King Dang-Hyu. ¿Cómo? ¿Quién está ahí? Se escuchan pasos. ¿Por qué tú también estás aquí? ¿Qué? ¿Hermana? Lin? ¿Hermana, ¿por qué estás en la casa de King Dang-Hyu? No en primer lugar. ¿Cómo sabías la contraseña de la casa? Podrías dejar de llamarme hermana. Además, la asociación me dio la contraseña. Je. Sí, ¿qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Oh, oh. ¿Qué estoy haciendo? Si dos jugadores de rango S comparten una casa. ¿Cuál crees que es su relación? ¿Pero qué demonios? Eso es un crimen. Un crimen. King Dang-Hyu es menor de edad. Yo realmente... ¿Qué diablos te pasa? Déjate bromear, jugador Ayud. ¿Quién te trae aquí esta vez? Si es para unirme a tu gremio, ¿cuántas veces lo he rechazado ya? Todavía eres un poco quisquilloso. Hoy es una visita porque estabas herido. Además, tengo un regalo que darte esta vez. ¿Regalo? Lo escuché del presidente de la asociación. Quieres participar en el turno amistoso de Asia, ¿verdad? Pero a pesar de tu desempeño en Spoing del Este, tu clasificación oficial sigue en el puesto 30. Para llegar al puesto 5, para convertirte representante, necesitarás esforzarte mucho más. Entonces, te lo daré, King. Uy, ¿cómo? El derecho a conquistar. Uy, ¿cómo? El templo de fuego. Una doble mazmorra. Así sí. ¿Ese ahí donde estaba el punto del este? Sí. Incluso después de que terminara el ataque terrorista, mantuvo su forma original durante varias horas. Se dice que los daños acumulados fueron severos y finalmente tuvo que derrumbarse. ¿Cuál es el paradero de enero? Eso es. ¿Aún no está confirmado? No, no es necesario hacer eso. El objetivo ya se ha logrado. Después de todo, él era solo alguien que contratamos. Pero... Todos escuchen, están rodeados. Este es un lugar donde solo pueden ingresar a los investigadores del punto del este. Suelen de sus armas y ríndanse inmediatamente. Y ni siquiera tiempo de reacción. ¿Qué es esto? Pero... Este va tan interesado es en este tipo llamado Kim. Kim está participando en esto. El viernes de puntos del este y estrella más prometedora de Nueva Corea. Vamos, Kim. Aún así, incluso si te doy el derecho de atacar, dedicaremos la distribución de artículos y miembros de la estrategia. Ya veo. Como me dijo de repente que iba a darme un regalo, me preguntaba qué iba a hacer. Nunca pensé que sería la estrategia para el Templo de Fuego. El nombre de la entrada descubierta se asemeja a la llama ardiente, la segunda mazmorra doble de Corea. Antes de regresar, el gremio Neil Walker tuvo un exitoso ataque. Pero sufrieron tantos daños que fueron casi aniquilados. Considerando el riesgo, estoy seguro que obtendré un enorme crecimiento y logro. Tal vez sea porque perdí mi brazo derecho, pero las estadísticas de fuerzas y resistencias han disminuido significativamente. Pensé que el desafío actual era desafortunado. Pero si estoy junto a Yu, una jugadora de rango S, y con todas estas personas, la conquista de la mazmorra doble, no será un problema. Y lejos de la realidad, templos de fuego, no participantes, número de personas, alrededor de 300. Número de participantes de personas, 2. Despejen la doble mazmorra, los espero con ansia. Tengan cuidado al indente gremio. Jugador King, por favor cuida la liga. Jugador Ayu, sí. ¿Por qué demonios solo somos nosotros los? Cielos. Es porque estamos en una cita. Para de bromear. Espero que esto acabe pronto. Wow. Es enorme. No estamos hablando de la mazmorra. La atmósfera es definitivamente diferente a una mazmorra normal. Así son las mazmorras dobles. Al menos apocalipto que vi. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Ten cuidado. Realmente es una trampa. O monstruos. ¿Qué? Jugadora. Mierda. No puedo creer que. Esto. Ya veo. Para bajar. Lo único que tengo que hacer es caer. Bueno, estaría así. Un golpe. Dos golpes. Todos esos monstruos de rango A fueron eliminados de un solo golpe. Yur. No usó su verdadera habilidad de la última vez. Sabía que era fuerte entre los rangos Cs. Pero nunca pensé que esta malditud. No vinimos los dos solos sin ningún motivo. Entonces. Yo también debería esforzarme más. Wow. Finalmente llegamos. ¿Qué tan profundo era? Aunque la cantidad de los monstruos era enorme. Está a un nivel que podría suponer un problema. ¿Qué demonios pasó en Ningualquer antes de que regresara? Para que subieran al borde de la destrucción. Ah, cierto. Tan-Hun toma. Esto es el. Anillo del guerrero. Grado único. Aumenta drásticamente la fuerza y la resistencia. Esto es suficiente por las restauraciones teóricas que han disminuido debido al colapso de mi brazo derecho. De hecho, además del permiso para la incursión, mi gremio quería darte muchos beneficios. Pero, ¿por qué un objeto único? ¿Estás agradecido? Si te unes a mi gremio, te daré más. ¿Por qué? ¿Por qué me lo das apenas ahora? ¿Y hubiera sido más fácil para mí si me lo hubieras dado antes de cazar esos monstruos? ¿Eres un psicópata? Digamos que soy práctico. Y de ahora en adelante, tendrás que tener mucho cuidado. ¿Eh? Parece que hemos llegado al lugar donde el dueño de este lugar reside. ¿Un huevo? ¿Un huevo, eh? No estoy seguro de qué clase de monstruo es, pero... Estoy seguro de que es el dueño de esta doble masmorra. Jugadora Yu. Primero tengamos algo de informar. ¿Dónde está? No puede ser. Jugadora Yu. Aquí vamos. Mierda. ¿Por qué actúas en arbitrariamente? Jugadora Yu, ¿estás bien? Jeh, ¿acaso estás preguntando algo obvio? Por supuesto que sí. Fue completamente destruido. En términos de intensidad, creo que era un monstruo de rango S por debajo de la media. Pero no importaba lo que él lo golpeara con toda mi fuerza. Nunca pensé que terminaría de una vez. ¿Terminó? ¿Lo hice bien? Eso no es posible. Esto es... ¿Qué? ¿Qué es esto? Simple sumar. Nunca pensé que llegaría a nadie. Venidos hijos interesantes de la ciudad. No voy a dejarlos ir de aquí. Que se aparezcan antifiquiados. Dueño de la mazmorra doble, templo de fuego. Fénix. Rango S. Fénix. Un monstruo que suele ser confundido con un ser inmortal. Un monstruo con tremenda capacidad de regenerativa y residencia mágica. ¿Era el dueño de esa doble mazmorra? ¿Un Fénix? ¿Es en serio? Además, si es el Fénix le llamas a Azul. No puede ser. Jugadora Yu. Tenga cuidado. Este tipo tiene la habilidad de controlar mentes. Aunque por lo que veo ya es demasiado tarde. Eres una jugadora de rango veterana. Y no eres para nada útil. Esto no es nada de ayuda. Ya que tendré que lidiar con esto. Jugadora Yu entra en razón. Si peleamos entre nosotros. Y no hay tiempo de reacción pronta. Ah. Buena de esperar. Los humanos son guardadores tontos. ¿Qué? Antes de regresar. Ahora entiendo quién destruyó la incursión de Walpurs. Jugadora Yu. Puede que eso duela un poco. Pero sea paciente. Las cadenas y la parálisis no funcionan por mucho tiempo. Tienes que recuperar el sentido cuando despiertes. Bueno. Eso también. ¿Te importaría si te mato antes que despierte? Jojojo. ¿Disfrutaste el entretenimiento que preparé? Si me asustara tan fácilmente por un pollo. No estaría aquí. Aunque dicho de otra manera. Corre, brota. ¿Qué estás haciendo, humano? ¿Cómo te atreves a no mostrar tu fuerza? ¿O qué haces? Fue realmente un ataque ligero. Pero. Yo soy el fuego mismo. No importa cuánto corres. Simplemente arderé. Tu ser humano nunca podrá. No hay rival. No hay nadie que pueda vencernos. 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 como último recurso o un golpe fin pero también es cierto que no tengo la posibilidad de victoria sin depredación que debería ser es ahí cuando aquella despierta porque estoy atada el sábado porque me duele el cuerpo y porque se hizo tan grande y estamos hablando del fénice no era solo un fénix ordinario quédate quieta kim tú hiciste todo esto libérame ahora no puedo liberarte si vas a ser controlada nuevamente me agarró desprevenida espera controlada mira ni siquiera lo sabes de todos modos ya no dejaré que me controle así que apúrate y libéralo mira al frente el que no sabe nada eres tú pajarraco no te dejes controlar esta vez no te preocupes no me atraparán ustedes malditos humanos seres inferiores esos ataques aún entienden que no sirve de nada yo tomaré la iniciativa corazón de monarca las habilidades del grupo aumenta no esta vez que qué diablos es esto déjalo en manos de tu hermana espíritu de amazonas rango es modo berserke el momento en el que todas las habilidades activa consumiendo maná excesivamente se le llama desenfrenado como puede dañar permanentemente el cuerpo la mayoría de las personas se muestran recias a usarlo si tan sólo pudiera controlar este poder sólo por un momento el poder es verdaderamente trascendental qué es este poder y todavía hemos acabado pajarraco lo acabo de dar todo al final la forma de tener tu habilidad de regeneración es usar un poder destructivo que lo supere soy alguien con lo que no deberías bajar la guardia mi orgullo está herido pero no deberías encargarme yo al menos el último golpe llegan tarde estarán bien no será un problema son dos rangos es pero nuestra líder gremios una vez que entra en batalla se volvió completamente loco puede decir que estará bien están saliendo está bien líder de gremio te lastimaste que ese es el templo de fuego ha sido despejado estalló el rumor un rumor muy picante qué qué demonios es esto la inclusión en la mazmorra doble que se llevó a cabo forma privada porque se propagó afuera qué es esta cosa tan vergonzosa todo es tu culpa conquistar más la mentira en mi lealtad van a morir juntos hoy jugadora yu escuché que te volviste loca con tus habilidades estás bien parece que estás bien por quién me tomas sabes cuánto entrenamiento he tenido que soportar para controlar el estado sin frenado no tengo problema en usarla por aproximadamente un minuto parece que estás bien entonces cuáles son las habilidades de kim que has querido comprobar bueno al final cuando me desvallé mientras me enfrentaba al fénix danju fue quien acabó con él además sólo han pasado dos días desde que se completó la mazmorra esta vez dijo que seguía las profundidades del abismo cuánto más fuerte está tratando de volverse las profundidades del abismo definitivamente es un crecimiento tremendo pero no es algo bueno para la nueva corea por eso no la entiendo todo el mundo tiene ganas de ascender pero después de conseguir cierto logro se siente satisfecho y toma su descanso verdad pero tenju no parece mostrar ninguna señal de detenerse en lugar de detenerse sigue intentando subir haciendo todo lo posible porque tanju está tratando de volverse tan fuerte yo creo que lo entiendo y yo también presidente de la asociación si eso debe ser estoy completamente de acuerdo patriotismo es muy fácil que diablos pero una marea llena de monstruos y despertados malvados desenfrenados para que el país pudiera soportar esta época con prosperidad lo que le impulsa a tenjun es un fuerte deseo de ayudar no al menos no creo que sea eso que en algún lugar de la profundidad es el abismo en aquel castillo hay innumerables cuerpos con esto estamos unidos por un lazo de sangre archiduque del abismo señor vampiro y un dos gracias señor de la noche ya ahora dime como se siente recibir el poder de mi raza ha habido muchas personas con habilidades similares a la mía pero ahora seré el más fuerte jugador chino jugador nacional sean lee sean lee de los que diablos dijiste y con eso terminamos por hoy fue un placer nuevamente tenerlos aquí terminamos no olvides suscribirte dejar un like y darle en favoritos pues no 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 sino